Seriamente con mucha satisfacción, estamos iniciando el curso de orientación vocacional dirigido a jóvenes, realmente hemos tenido una excelente respuesta por parte de los jóvenes estudiantes secundarios y aquellos que ya no han terminado, que tienen la intención de elegir una carrera para su desarrollo individual, pero estamos convencidos que también para el desarrollo de Formosa, así que estamos orientando, ayudando a nuestros jóvenes que son el presente y el futuro de nuestra provincia. Están en una edad donde son jóvenes todavía y están definiendo gran parte de lo que va a ser su vida, así que influyen por supuesto los padres, los amigos, el contexto y la intención nuestra es descubrir la vocación en cada uno de ellos, descubrir la inclinación académica que pueden llegar a tener y por supuesto el contexto en el cual pueden desarrollar. Es un orgullo para mí y para todos los del Centro de Estudios Políticos hacer el lanzamiento y primera clase de estos talleres de orientación vocacional, que se van a dar en simultáneo durante 10 sesiones y que van a tener un abordaje grupal y un abordaje individual. Estos abordajes grupales se van a dar en forma de trabajo colaborativo y también va a haber una instancia individual donde los chicos van a tener la oportunidad de tener su espacio personal para hacer este sondeo sobre las profesiones, oficios, carreras que deseen estudiar. Me parece perfecto, me parece muy bien que sea gratis, porque hoy en día está muy caro un taller, o sea, para hacer un test vocacional, no cualquiera puede llegar a hacerlo, en cambio me parece súper perfecto que para nosotros, para algunos chicos más que nada, que no puedan pagar eso, esté gratis y puedan saber el día de mañana que puedan estudiar. Gracias. 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 Gracias.